Ojalá me traicione, desgraciado. Me estoy partiendo la jeta haciéndote esta porquería. Ay, de vos, estando a pisto. ¿Para qué solo me digas, ay, gracias, mi amor? Qué lindo, lindo, mis nalgas. ¿Pero quién te va a hacer estas cochinadas? Nadie, nadie, solo la burra. Mensa, pero original, papá. Pero eso le gusta a uno. Los tontos le gustan a uno. Aquí ven a la tonta. Y ella me dijo mi mamá. Para que el maje solo me dé flores y chocolates del desgraciado. Otro mensajito que te encuentre, perro malagradecido. Otro y te mato. Para que después por unas nalgas baratas me cambie el coche. La tonta. Me encanta la tonta. La tonta le voy a poner a mi misterio. Un salto. Un salto. La tonta. Una tonta. De la tonta. I loved me deal.